¡Hola a todos! Estamos en un nuevo video de la serie de supervivencia. ¿Verdad, Vario? Sí, estamos aquí en un nuevo video de la serie de supervivencia. ¿Por qué, comietas? Es que tratamos de grabar algo y hicimos esa escalera, pero se borró como un fallo técnico y también hicimos un corral. Y metimos a otro caballo. Pero por fallos técnicos, pues no lo pudimos grabar bien. Sí, se borró el video. Pero bueno, pues en este gameplay de hoy, ¿qué es? ¿Cuál es, Mateo? ¿Cuál es? No, pero ¿cuál es el...? Es el sexto, ¿no? Sí, exacto. En este sexto vamos a tener... Ah, y también remodelamos el corral de acá. No se grabó. Nosotros creímos que se había grabado. Vamos a... Pues ese corral ya está remodelado. Ahorita se los voy a mostrar y vamos a hacer este corral. No más que me estoy muriendo de hambre. Se está grabando mi Minecraft. Bueno, amigos, pues hemos tenido algunas dificultades técnicas, pero bueno, aquí estamos. También como que se me traba el Minecraft. Contra las adversidades. Bueno, voy a matar una araña. Tengo ganas de matarla. Hola, araña, Mensen. No, me están matando, Mateo. Mateo, me van a matar. Lo siento, por eso es que hubo un rato y están matando a Darío. ¿Una araña? Ah, bueno. Me están matando. ¿Ya es que no se ha dormido? Si tu personaje nada, como que nada en el agua es normal. Muy bien, entonces, al amanecer nos esperan un montón de actividades. Yo voy a terminar ese corral y pues bueno, vamos. Y vamos a explorar más para lo que sería de ese lado, para allá. Tenemos ganas de explorar para allá. ¿Qué es eso de esa montaña de allá, Darío? ¿Ves el libro ahí? ¿Qué? No sé. No sé. ¿Eso? No sé. ¿No venía así en el mundo? ¿Por qué mira adentro hay una cueva? Yo creo que ya venía así. Aunque parece que... Oye, árboles flotando. ¿Qué pasó? Antes no estaba así, ¿verdad? Bueno, yo creo. ¿Por qué no hemos venido aquí? Pues entonces no sé si estuviera así. Pero creo que no es normal que esté así. Pues como que cae un meteorito. No pueden caer meteoritos en Minecraft si no tienes un cierto mod. Estoy raro. ¿En serio? ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, al menos estamos grabando. Miren esto extraño nos pasó en Minecraft. Bueno, conversaremos eso en el camino. Hay que ir a... Hay un carbón aquí. Carbón, carbón. Voy a coger. Bueno, yo voy a seguir mientras haciendo el corral. Si quieren ver cómo terminó el corral de mi nuevo caballo, pues lo pueden ver en mi canal. Pero qué extraño que eso haya pasado. Una yema. Yema. Oye, tenía una pregunta. ¿Pero que perdimos en la grabación y hicimos en las cosas de hierro? No. ¿O fue en el episodio anterior? Fue en el episodio anterior. Oye, Darío, ¿por qué se me está grabando el Minecraft? Es que como que mi personaje hace esto. Mmm, ¿qué no? No, hacemos un corte para... Ok. Nomás salen cosas. Bueno, aquí ya volvimos en el Minecraft. Ya solucionamos el problema. Pero bueno. Eh... Estaba con el corral... Bueno, ¿sabrá qué habrá pasado aquí? Si cayó un meteorito, si fue un error del mundo. Fue un error del mundo. Un meteorito no. Sí, lo más seguro es que fue un error del mundo. Aunque parece una explosión. ¿No lo crees, Darío? Sí. Como si luego... No sé. Seguro que tú no explotaste nada porque yo no. No, no, no soy tan creativo. No. Y no tenemos TNT en su rival. Sí, o si no... Pues qué extraño. Bueno, amigos. Aquí estamos construyendo el corralito. Hay que hacerle su entradita al pobrecito. Vamos a tapar esto. Estas son mis dos de lana porque me maté unas ovejas. Ahí lo voy a poner. Ay, por Dios. Mi tablet se está descargando. Me voy a poner teco con que se desconecta, pero... Bueno. Oh. No, métete, 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 métete. No tengo puertas. Voy a tener que improvisar con las puertas que no nos gusten. ¿Tienes puertas? No, pero mira... No, pero mira... Eh, ¿qué me tocó? Perdón, es que como que mi micrófono se ha quedado grabado. Creo que no tengamos que reiniciar el micrófono. No. Mío. Ok. A ver. Y el mundo... Sí, se preguntan quién lo tiene creado, es Mateo. Bueno, vamos a ver. De hecho, sí lo saben. Creo que en un episodio les mostramos que salió que tú te vayas desconectado. Bueno. Vale. Darío, Darío, espérate, tengo unas puertas. Sí, las otras. De algún. A ver. ¿Qué son las? ¿Qué? ¿Qué son las? Me faltó un nudo de madera. No importa, voy a tomar las otras. Aparte, fue difícil atrapar ese cabello que se quiere con unas puertas, pues no tan bonitas. Sí, eso no importa. Ay, necesito dos, ¿eh? Sí, lo sé. ¿Damos cuero para... para castearlo en las monturas, no? Sí se usa cuero, ¿verdad? Creo. A ver, ahorita te digo. ¿Pues hacemos un corte para investigar o...? No. Después de gameplay. No, ahorita yo te lo... te lo digo. No, 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 ya. Ya no me estoy en el esqueleto. Ey, 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 para acá, para acá, para acá. No, 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 para controlar las llamas. Pero es que si voy aquí... Voy a ir ajustes para analizar si está puesto, ¿sí? Ah. No voy a hacer ningún corte. Ah, o sea, ¿ha sido conectado? Ajá. Ok. Mira, aquí está, sí, mira, aquí está. A lo mejor el mod no sirvió, pero bueno. Bueno, amigos, en lo que Mateo arregla esto, nosotros seguimos con nuestro corralito. Ya, ya lo hice. Vamos a taparlo. Ya lo puse. Ah, mira, ya lo pude controlar, ya lo pude controlar. Oh, oh, oh. Qué padre. Muy bien, y para ver cómo se controla, vean, en el canal de Mateo, para seguir viendo cómo construimos este corral, pues, vean conmigo. Ahora, yo le voy a poner unas antorchas, como le modifiqué en el corral de Mateo, ustedes ya lo habrán visto, tal vez. No, recuerda. Bueno, se lo modifiqué, le puse antorchas porque le puse techo, yo lo modifiqué un poco. Eso fue lo que perdimos. Bueno. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a irle a hacer unas antorchas. Ay, tengo hambre. Hay que ir a conseguir comida, ahorita yo voy a ir a conseguir comida, ¿sí? Vale. Vamos a hacer unas antorchas, a ver, hay carbón. No. Ah, no, sí, sí, tengo carbón. Ah, no, pues tengo dos antorchas. Dos antorchas son las que necesitamos, máximo, ¿no? Para este corral, que bueno, como que ya vieron cómo se hace, más o menos, cómo es. Ahorita les voy a dar las medidas exactas para que lo hagan. En su rival es muy fácil de hacer. Ah, solo que esto no es. Déjenme quitarle esto, esto. ¿O es un fallo? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos por accidente? A ver, aquí. Esto no debe estar. Ay, no, perdón, 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 perdón. Ya está muy bien. Ya no, ya no que yo me sigo, no, no, amor. Ah, espéreme un momento. También tenemos que hacer esto. Ay, no, no, es que aquí hay. Miren, aquí, y así tendremos nuestro corral y ponemos dos antorchas para que esté iluminado, ya que tiene este hechito. Las medidas son 1, 2, 3, 4, 5, 5 de ancho y de largo, 1, 2, 3, 4, 5 y 5 de largo también. En la altura, 1, 2, 1, 2, sí, 2 de altura, pero también tenemos que cavar en la tierra un hoyo para abajo, así. Y aquí comenzamos a hacerlo, ¿no? Pero aquí hay agua. Ya le agregaron un montón de agua a los mundos. No, 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 comestudio, cien. Ahora sí. ¡Montar! ¡Ey, ey, 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 ey! Solo la quiero montar un poco. ¡Ey, ey, ey! ¡Mátenlo! ¡No! No, 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 ok, ya. Es mi llama, yo me la gané justamente. La puedo testar, pero tampoco romjamela. Tampoco me la eres así. ¿Me la apresas? Porque ahorita estoy construyendo tu corral. Sé libre. No te creas, no. Ayúdame. ¿Qué hiciste, Darío? Es que tenía que salir, pero mira, ahí ya está. ¡Ay, otra vez! ¡Ay, esa es él también, tonto! No, no estoy tonto, me equivoqué. ¡Tú! Me pegaste. ¡Qué mierda! Bueno, vamos a seguir por acá. Y bueno, pues ese sería nuestro corral. En cuatro minutos vamos a cortar grabación. Vamos a, pues en esos cuatro minutos últimos, este, gameplay, vamos a conseguir comidita, aunque ya se va a hacer de noche. Pero bueno, vamos a tratar de conseguir comidita, porque tenemos que conseguir comidita. Vamos a ver, vamos a ver, comidita. ¿Dónde puedo encontrar más comida? No, ahí por los caminos que ya conozco. Perdón, caballito, pero tú me vas a dar cuero para una montura. No, no, no. ¿Uno de los, de los nosotros? No, uno, otro caballo. Ah, bueno. O sea, que parezca monstruos, ¿no? Lo siento, cerdito. Ahí está. Comida, ya tenemos más comida. Ay, la vaca, pero está el creeper. A ver, me voy a traer ese creeper, me lo voy a... Cuero, muy bien. Ya, pues no hay que acabar con toda la especie, con poquita comida que tengamos. No, al pato gallina, no. Yo quiero mucho a los pato gallinas. Yo los quiero. ¿Por qué los quieres tanto? Porque los quiero. Ay, no, por accidente le di uso de batería. Ay, por un accidente. Rápido, rápido, vuelve. No, 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 no. No quiero. Tengo un problema técnico con la tablet de Mateo. Vamos a cortar un poco. Bueno, ya estamos. No sé, ¿tú hubo problemas técnicos? Ya estamos de vuelta con Mateo. Es que la tablet de Mateo tiene algunos problemitas técnicos, perdonen. Bueno, ya tengo un poco más de comida, así que la voy a cocinar. Cocinar. Oh, un filete. Uh, caliente. Filete, 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 filete. Ven a mi un filete. Estoy haciendo el correr de la loma. Ajá, muy bien. Me parece que escucho un creeper. Ah, no. Hay una bruja. Uh, uh. Hola, amiguito. ¿Cómo estás, amiguito? Yo soy bien, pero... Lo único que me ha molestado aquí es que... Estoy bien a un zombie al que si se pudiera lo decapetearía. Bueno, amigos, vamos a buscar un poquito más comida. Ay, no. Un zombie bebé, un zombie bebé, un zombie bebé, un zombie bebé. No, ya, salí, mira, 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 mira. Aquí me quedo. Vamos a dormir, vamos a dormir, vamos a dormir. No, ven a dormir. Voy a dormir. Ah, ok, bueno. A mi lama. No, el bebé, aquí está. Aquí está el zombie bebé. Lo vi perfectamente. Ahí está el bebé. Ay, mira, es el correr de mi cama. Aquí no me puede atrapar. Zombie bebé, ¿dónde estás? Te estoy esperando. No, está bien. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Druh! No, llama. Ah. Uy. La llama sí que me asusta. Eh, me cerró la puerta. Bueno, amigos, ya son los 14 minutos, ya nos vamos a pasar. Pues, a lo mejor no fue tan aprovechado, pero bueno, pues, hicieron algunas cosas con Mateo que las pueden ver en su canal. Lo que hicimos, este, en, pues, el corral. Lo pueden ver en mi canal. Y, pues, conseguimos un poco de más comida. Y, pues, hicimos esto. Y, después, pues, voy a tratar de hacer un modelo de este, pero, y más padre, pero con piedra. Así que, pues, muchas gracias por verlo. No olviden darle like, suscribirse, activen la campana para que no se pierdan ningún otro video de esto, de supervivencia. Porque pueden aprender aquí. Y, bueno, pues, nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao.